¡Suscríbete! Y a Kevin Serapio que se terminaba complicando por ahí la presión del conjunto de Real Madrid y así terminaba definiendo el jugador somoteño para marcar el único tanto de el partido. Tres puntos y a casa. Entonces el señor David Reyes lo celebraba con todo, con sus compañeros, con la banca y con la afición del conjunto del Real Madrid. Luis, importante victoria y sigue sumando unidades. Managua FC con un partido menos se queda con 12 puntos y estamos viendo todavía un poco más del resumen entonces de este encuentro. Así termina toda la acción de esta jornada de Liga Primera, por supuesto, como les mencionaba, necesitamos mañana que estén pendientes de primera el resumen, de primera los goles y de primera, por supuesto, el programa.